Estamos viendo cómo liberar la PCP2000 para correr homebrews y respaldo de juegos. Lo primero que necesitaremos es una batería Pandora y una Memory Stick preparada, tener el comportamiento de la PCP de la batería libre y el slot de la memoria abierto. Lo primero que hacemos es insertar la memoria, la memoria mágica que hemos preparado previamente. Cerramos y presionamos el gatillo L, lo dejamos presionado y al mismo tiempo insertamos la batería Pandora que hemos creado. Ahí vamos a ver cómo empieza a leer la Memory Stick y cómo comienza el proceso de instalación del despertar del Cementerio 8. Presionamos X para aceptar. Y así comienza el proceso como tal para liberar la PCP. Hay que recordar que este proceso lo que busca es poder correr aplicaciones caseras hechas por terceros y adicionalmente poder jugar respaldo de juegos que nos pertenezcan. Ok, como este proceso puede durar algún tiempo para ahorrar espacio, yo voy a adelantar el video. Aquí ya lo adelanté. Aquí estamos casi listos. Bien, ahora se nos pide presionar X para reiniciar y o círculo para apagar. Yo presioné reiniciar, aceptar con X. Aquí vemos cómo la PCP arranca directamente porque mi memoria mágica fue una memoria preparada con Time Machine que permite utilizar una batería Pandora como una batería normal. De lo contrario, yo tuve que haber colocado otra batería. Vamos a revisar la versión, nos vamos a ajustar el sistema, información del sistema y ahí tenemos la versión 5M33.4.